La pradera derecha, acá se viene el centro, hay remate, pasaron dos, pasaron tres, pero sí! ¡Gol! Ya marcó, ya se acabó la sequía, hay gol para los de Tlaxcala, 1 a 0 lo ganan en 38 minutos. Ya Salazar había tocado puerta en los primeros minutos, un remate donde llegó solo, vamos a ver si no hay fuera de juego, aquí vemos el centro, esto es fuera de juego me parece, ahí hay un desvío y ahí en ese toque hay fuera de juego. Yo tenía dudas desde un principio, la verdad, ahora no existe el VAR y hay que creer un poco en el árbitro, pero era una jugada muy complicada que sí daba pie a revisarla una vez más.